Soy Daniel Gómez Frutos y desde el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, lugar en el que yo investigo y yo soy CSIC, presento el origen de los continentes en cinco niveles de dificultad. Los continentes se forman por el enfriamiento de magma en la corteza. Los continentes se forman por la segregación de magmas desde el manto, un nivel estructural inferior a la corteza que se encuentra en estado semifundido. Los continentes se forman debido a un fenómeno global llamado tectónica de placas. Estas placas o fragmentos de corteza flotan continuamente sobre el manto semifundido. En realidad la actividad tectónica no es homogénea, sino que se concentra en los límites de placas, y en concreto los continentes se forman en aquellos donde las placas chocan, los límites convergentes o zonas de subducción. Si chocan corteza oceánica y continental, su diferencia de grosor hará que la oceánica subduzca por debajo de la continental. Al hundirse en el manto aumenta su temperatura, llegando a producir fundidos. Excepto que lo que funde no es exactamente la corteza que subduce. La corteza subducida, al ser oceánica, tiene gran cantidad de agua atrapada en la estructura de los minerales que la componen. Conforme aumenta la temperatura, esos minerales perderán su agua, escapando de la corteza e incorporándose al manto superadjacente. Al recibir agua, esa cuña de manto funde hasta generar un volumen de líquido capaz de ascender. Solo que cuando hablamos de fundir o de fusión, en realidad hablamos de fusión parcial. El manto y especialmente la corteza son un agregado de un sinfín de minerales distintos, y algunos de ellos tienen puntos de fusión más bajos que otros, por lo que no funden de forma homogénea como lo hacen el hielo o la mantequilla. Y es que en una zona de subducción, la mayoría de los minerales de la cuña del manto no funden hasta que la corteza oceánica aporte agua, rebajando los puntos de fusión. Es entonces cuando funden mayor cantidad de minerales y se genera un volumen de líquido significativo. La teoría de que los continentes se originaron en zonas de subducción, aunque acertada, está incompleta. Si bien es cierto que la subducción activa genera un magmatismo muy voluminoso, la mayor parte del magma en la corteza data de millones de años después de que terminase la etapa subductiva más cercana en el tiempo. Entonces la pregunta evidente es ¿de dónde vienen esos magmas post-subductivos? Para eso tenemos el equipo experimental, el Piston Cylinder, que nos permite llevar a una muestra muy pequeña a la temperatura y la presión de la base de la corteza. Así podemos comprobar en qué condiciones y cómo se formaron esos magmas. Con este método avanzamos hacia un nuevo horizonte en las ciencias de la Tierra Mundiales, un modelo que aune el origen subductivo y post-subductivo en los continentes, y con ello quizás podamos responder definitivamente a una pregunta tan ligada a la historia de nuestro planeta. ¿Cuál es el origen de los continentes? ¿Cuál es el origen de los parámetros con disHolduras? ¿Cuál es el origen de losıtas de la crisis? ¿Cuál es el origen de los sentidos? ¿Cuál es el origen de loskmą?